Parrilleros, muéstrele al público cuál es su corte de carne ahora. El primer reality de Parrilleros en Ecuador arranca cuando yo les diga que pongan toda la carne al asador ahora. Pienso que todos estamos aquí por la misma razón, entonces todos tenemos la opción de ganar. La verdad veo que hay mucha experiencia en el grupo de personas. Yo creo que el tiempo sería mi mayor competencia. Creo que Rómulo es un buen perfil, Chef sabe bastante y Brian también lo he visto en Acción. Mi mayor competencia creo que es Andrés de Chef Boss y quiero que sea el primer eliminado. ¿Qué es eso? ¿Qué haces con la piña? Disculpa. Voy a hacer una sorpresa para el jurado, a ver si lo es en amor. ¿Qué recomiendas a Danilo? Bueno, a Danilo le recomiendo, aunque yo sé que él es un experto en parrilla, le recomiendo que vaya midiendo a cada rato la temperatura. Si lo hago bien, paso directo a la final. No voy a entrar a repechar. ¿Por qué es un reto? Porque es el corte más complicado de los que están aquí. Quedan exactamente dos minutos para que termine la competencia. Muy pocos curaron la parrilla. Muy pocos curaron la parrilla. Totalmente cierto. A ver, coincides. Sí, tengo. Nueve concursantes que vi, solo uno curó la parrilla. Veo que tienes asado de tira y que tienes algo de leña abajo. Cuéntame un poquito cuál es tu punto con esta corte. Un palo de leña para que bote ese sabor ahumado a la carne y a los vegetales también. Me ha gustado mucho la técnica que están empleando algunos. Hay personas que conocen mucho lo que están haciendo. Saben de carnes, saben de control de brasa. Creo que ahí hay un buen nivel de competidores. Claro que sí. Eso te quería comentar justamente. Creo que el nivel está súper alto. Va a estar súper complicado para nosotros la tarea. No sé si viste que Andrés, número uno, puso una piña en la brasa directamente en el carbón. De hecho, estábamos buscando quién era el que había puesto la piña completa en la brasa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pulmina, señores, el tiempo. Ok, Andrés, ojo de bife. Usted prefirió hacerlo en sándwich. Vamos a probarlo. Me gustó. Vi que usaste la piña en la brasa, ¿no? Sí. Buena técnica. Puse la piña en la brasa. Me estuve un poquito corriendo porque lo puse en el bracero de allá y cogía carbón de acá para no interrumpirme. Entonces, pues, el vacío le hicimos una reducción de vino. De vino con un poco de picor, un poco de páprica. Hicimos la reducción, lo marinamos al inicio, lo tiramos al final para que, obviamente, no llegue a una cocción que pueda llegar a suele zapar. Lo hice con un poquito de leña para que bote sabor ahumado, ¿no? Lo vi, lo vi, excelente. Sabor ahumado. Hice un purecito también con cáscara, también con leña. La papa, la metí al carbón con la leña para que bote ese sabor ahumadito. Me esperaba un poquito más. Me esperaba un poquito más. Por eso tuve que probar dos veces el corte porque no me gustó el sabor. Y el puré, a mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Estaba muy rico, estaba muy salado. Una picaña termina a tres cuartos. Como verán, tiene las guarniciones, unos espárragos, con unas ensaladas tropicales que lleva pimiento amarillo, lleva pimiento rojo, cebolla perla, bañada con una vinagreta balsámica. Y creo que la combinación de los cítricos con la carne hizo una explosión en la boca. Es más, punte las papas en el culo. Excelente. Básicamente es como un plato más o menos criollo, por el sentido del pico de gallo. Ya les comenté cómo se hace más o menos. Este y también las papas. Este es el famoso pico de gallo, hecho con tomate, cebolla y pimiento al grilo. Creo que se le pasó un poquito el término. Él esperaba un medio, tres cuartos, salió bien cocido, un poco seca. Y las papas, en contra de que no tenía mayor adrezo. Sabor. No tenía sal. Sí, le faltó un poquito de sabor. Sí, un sándwich de bondiola. Sí, una bondiola, digamos, aliñada con un rop, con los ingredientes que tenemos aquí locales. Cocinada al punto de que pueda ser, digamos, tiernizada. Acompañada de unas papas rústicas con sal y romero y una ensaladita de col con piña. Muy bien. Ya te daremos los comentarios. De acuerdo. Muchísimas gracias. Uy, qué. Me guardo. Me explosionó. Sí. La boca de los sabores. Nunca me hubiese imaginado la combinación de col con piña. No, esta es aquí. Me pareció espectacular. Es una colita de cuadrilla de término medio. Tengo tres guarniciones, las cuales consisten primero en una cama de un morrón rojo con papita salteada con perejil. Este, una cebolla asada, tanto como el zucchini con el espada. Por favor, que disfruten. La guarnición le quitaba protagonismo a la carne. Y la carne no me gusta. Creo que le faltaba un poquito de sal. A pesar de tener buen término, creo que le faltaba sabor. Al pollo debajo de la piel le puse una mezcla que hice. De naranja. Yo lo vi. Tenía naranja. Bueno, ahí estaba naranja, apio, albahaca y ajo por debajo. ¿Qué tal? Está bien. ¿El melón te gustó? Fue diferente. A mí me ha sorprendido bastante. Me sorprendió y me gustó. Te voy a decir algo. Probé dos veces el pollo porque me gustó también bastante el sabor que tenía. Sí, fue un buen sabor. Quise hacer una presentación un poco alegre, un poco colorida. Yo tengo unas brochetas hechas en romero, piña, pimientos y zucchini, unos espárragos. Y pues no lo corté porque es un corte demasiado precioso. Es uno de mis favoritos. Me gustó mucho la confianza que ella tenía al decir un término, como el corte ni siquiera estaba cortado. Exacto. Creo que ella esperaba un poquito menos cocido. Aún así me parece un término perfecto. Hay berenjena, pimentos rojos, pimentos amarillos, zucchini. ¿Te gustó mucho la presentación en la cebolla? Ya muchas veces la cebolla no se le da el valor que realmente tiene. Decisión tomada. Los platos, creo que con una mirada nos hemos conectado para decir el que nos gustó y el que no nos gustó. Bueno, no hay más tiempo para el jurado calificador. Nuestros 10 participantes están esperando el resultado. Suerte a todos y a disfrutar con los 6 que van a la siguiente etapa de Master Party. Señores, con ánimos arriba, emociones complejas, la verdad. Pero llegó el momento de conocer quiénes clasifican a la siguiente etapa. Desde el principio nos sorprendiste. Uno, porque fuiste los primeros en curar la parrilla. Segundo, por tu prolijidad e higiene al trabajar en la carne. Y tercero, por el espectacular sabor que tenía tu sándwich. Gracias. Si tenemos que calificar uno de los primeros tres lugares, estarías dentro de ellos. Por eso, sigues a la siguiente etapa. Bienvenido. Gracias. Algo que yo me tomé el tiempo en curar la parrilla. Pensé que no se iban a dar cuenta. Y la verdad es que se dieron cuenta. Y obviamente eso se da cuenta a alguien que sabe. Diane, muchas gracias por estar acá. A pesar de haber usado una técnica muy buena, me sorprendió el uso de la leña. Lastimosamente a la carne le faltaba un poquito más de sabor. Un poquito más de sal. Estaba, a pesar de tener un sabor a leña, estaba un poco simple. Y al puré le tenía un poquito más de sal de loco. Lastimosamente no nos vas a acompañar en esta ronda. Muchísimas gracias. Lo hice lo mejor que pude. Le hice un puré. Pero tengo unos compañeros que tienen buena competencia. Prometía bastante y muchos de los competidores le tienen respeto, por no decir miedo. La primera impresión que nos dio cuando llegamos a ver su corte fue que estaba seco. El color nos decía que el corte había perdido todo su jugo. ¿Cree usted que alcanzó a satisfacer nuestras expectativas? Yo creo que sí. Pues tiene toda la razón. Porque usted también pasa a la siguiente etapa porque su sabor estaba maravilloso. Así que bienvenido a la segunda etapa. La verdad es que disfruté. Como lo dije ahí, ahora hemos hecho amigos. Nos hemos disfrutado, nos hemos reído. Ha sido un día fantástico. La pasamos increíble. Dana, tuviste entraña importada, haciendo así un corte que se lo ve fácil, por la cantidad de grasa que tiene, por la cantidad de marmoleo que tiene. Primero criticamos un poco la cortada a favor de las fibras, pero probándonos nos gustó mucho la cantidad de sal y la jugosidad que tenía el corte. Antes que nada, felicitarte porque estás en la siguiente ronda. Muy contenta, la verdad. No pensé que iba a clasificar porque mi plato fue algo muy sencillo y muy común. Pero apelé mucho a la perfección del corte. La picaña, uno de los cortes más populares a nivel nacional. Uno de los cortes más pedidos en los restaurantes. Un corte de carne que si tú vas a un restaurante nunca falla. Pero la pregunta es, ¿usted falló? Qué buena pregunta, pero yo estoy muy confiado en mí, creo en mí y creo que no falló. ¿Usted curó la parrilla al momento de cocinar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y eso fue un punto a favor, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque le damos la bienvenida oficialmente a la segunda ronda de Master Parrillero. Claro, feliz de haber pasado a la segunda etapa, esperando mejorar de lo que lo hice en la primera, pero vamos con todos los poderes a la parrilla para la segunda. ¿Cómo sientes tú que te fue en tu corte, en el término, en la guarnición? Para mí me fue bien. Me siento confiado en lo que hice. Te voy a contar que me gustó el pico de gallo. Creo que se falló un poco en el término de la carne. Quedó a mi parecer un poco seca. Por esta ocasión no nos vas a seguir acompañando en el real. Te agradecemos mucho tu presencia. Sí, muchas gracias. La cocción que tenía que hacer era tres cuartos. O sea, yo quería sacar tres cuartos y dije tres cuartos, pero no salió tres cuartos. Salió un término bien cocido. Ese fue mi error. Probamos dos años en esta ronda y usted fue el segundo que probamos. Un corte bastante difícil, a lo que muchos le temían. Usted le dio la vuelta, lo partió en dos, lo envolvió en papel aluminio y aceleró la cocción. En este caso el riesgo era que no se cocinaran, no quedaran tiernos, pero como pude rescatar la mayor parte de los jugos, creo que sí obtuve el resultado esperado. Déjeme decirle que nos sorprendió y usted está dentro de los tres primeros lugares en nuestro ranking del plato más rico esta tarde. Así que le damos la bienvenida a Máster Pardillero, la siguiente tarde. Muy contento, muy contento de haber pasado a la siguiente fase. Para mí no tenía que haber pasado Rómulo, me parecía un poco seco su sándwich de bondiola. Oye, retador para el tiempo, pero creo que traje los resultados correctos a la casa. De los tres participantes que tenemos aquí, solo uno continúa en la siguiente etapa de Máster Pardillero. Quisiera comenzar por Danilo, a pesar de tener pollo, creo que el corte del que todo el mundo le estaba huyendo, se animó a hacerlo, vimos la cara de comienzo, sin embargo, vale rescatar la forma que lo mezcló con la guarnición. Hacer un melón a nadie se le hubiese ocurrido. Ay, Silvi, te tocó un corte muy solicitado, muy rico, y un corte que es un lujo, muy rico, pero a la vez muy difícil, porque es muy grueso. Y para lograr su cocción y para que esté en un término adecuado, hay que mantener muy bien la temperatura. Israel, tuviste colita de cuadril, me gustó el término. A mi parecer, creo que usaste muchas guarniciones que le quitaron protagonismo a la carne. En tal caso, felicitaciones, pero solo nos podemos quedar con una persona más. Le tengo que dar la bienvenida a la siguiente ronda. Así. Silvi, un aplauso, por favor. Es nuestra última clasificada a la siguiente etapa del Máster Parrillero. Me voy un poco decepcionado con la decisión del jurado. Honestamente, creí que lo había impresionado mucho. Bueno, definitivamente el pollo no estaba totalmente cocido. La verdad, estaba súper tranquila. Súper, súper tranquila, súper relajada. Yo vine a disfrutar, vine a disfrutar, muy segura de mí mismo y de mis habilidades. Sí, Luis, creo que estábamos muy a la par, pero considero que yo estaba ligeramente superior. La verdad es que me sorprendió muchísimo el nivel de algunos participantes. Hoy día el protagonista fue la piña y nos sorprendió a todos en las guarniciones. No sé qué va a pasar, no sé qué más irá a suceder. Siento que hay una rivalidad por aquí con el monstruo que se me está alzando, pero como yo represento a la jaula, ese monstruo lo vamos a enjaular cualquier rato en la segunda etapa. Quiere enjaular al monstruo, pero no lo va a lograr. Una vez enjaulado, atrapado, hasta ahí llegó el monstruo. Jaula no va a pasar. Yo me estoy dando cuenta que los jueces están evaluando todo. O sea, no es una competencia sencilla, sino algo muy en detalle, especialmente José. José es un profesional. Yo le digo, máster José, o sea, está súper complicado, pero aquí estamos para competir. Mi competencia, sigo creyendo que Andrés Vasco. Yo creo que compartimos mucho conocimiento y mucha similitud de pensamiento también. Hay que dar competencia para adelante y quedan unos espectáculos de cocineros, de parrilleros, que seguramente va a ser más a veces más difícil. Es complejo. Esos seis se van a dar duro. Hasta aquí ardieron nuestras brasas. En el próximo episodio, los seis clasificados volverán a encender la parrilla y pondrán toda la carne al asador. Soy Henry Bustamante y esto es Master Parrillero 2021. ¡Suscríbete al canal!